Amigos, en este tutorial les voy a enseñar una manera que para mí hasta el momento ha sido una de las maneras más eficaces para hacer un correcto vacío en una máquina de aire acondicionado. Lo pueden usar también para algún tipo de refrigeración o cualquier tipo de vacío que vayan a hacer en un sistema de refrigeración. Entonces, como ya siempre lo vieron en otro video, estábamos haciendo la prueba de nitrógeno, el cual pasó con éxito. Lo que estamos haciendo es liberar el gas nitrógeno a la atmósfera, ¿ok? Por eso estamos autorizados, un gas que no es inerte y no tiene ningún tipo de contaminante y es un gas seco que ayuda a limpiar las líneas por dentro del campo de las líneas. Entonces, bueno, vamos a usar nuestra bomba de vacío, que es esta que está aquí, el 6CDP. Ustedes pueden ser la bomba de vacío que tengan, no tienen que ser una bomba de vacío como esta, o mejor o peor, puede ser una bomba de vacío, digamos, que hagan el trabajo. Para esto vamos a usar, que es la clave, una de las claves es que esta manguera de 3 cuartos Inside Dimensions, que como pueden ver es bastante más gruesa que las de un cuarto. Y por lo tanto, la EPA dice que mientras más gruesa, evidentemente, mejor vamos a llegar, o más rápido vamos a llegar a hacer un vacío. Porque con esta también lo van a llegar a hacer, pero probablemente duren 4 o 5 horas o 3 veces más que lo que van a hacer con esta. Ustedes pueden usar también su manómetro para hacer el vacío. En este caso, no lo vamos a usar, solamente vamos a contar la máquina al sistema y así es que vamos a hacer nuestro vacío. Así que espero que esto los pueda ayudar. Hemos iniciado removiendo nuestros gusanillos. De cada punto de la máquina se necesita trabajar como de alta. Ustedes pueden, digamos, hacerlo con los gusanillos, ¿ok? No es una regla. Pero recuerden que están haciendo una confusión, aspirando todo lo que está dentro de la línea. Y si tienen algo que emite, o esté en el medio de eso, pues obviamente va a tardar muchísimo más. También pueden quitar uno solo y el otro lo pueden dejar. En este caso, para esta llamada lo voy a hacer con los dos, digamos, con los gusanillos afuera de su cuarto de retructivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un vacío y lo vamos a quitar? Tenemos que tener las herramientas, que es el removeor, para después de que el vacío esté listo, poder colocar el gusanillo. Porque si no se puede imaginar, que si no se hace así, ya ha pasado. Y me pasó otra vez un par de veces. Se me olvidaba que no lo tenía y tenía que volver a empezar vacío. Así que estas herramientas son clientes imprescindibles para hacer este tipo de trabajo, ¿ok? También vamos a usar dos mangueras. Vamos a usar esta, que es la que ya les mencione, y esta, que es la que viene con mi manómetro. ¿Ok? La voy a desconectar aquí. La voy a desconectar a la bomba y la vamos a conectar al sistema computador. Cuando hago el vacío, me gusta apretarlo un poco. No es sobre apretarlo, pero si uso mi llave channel lock, ¿ok? Y aprieto aquí lo suficiente. Así como pueden ver, para que haya menos posibilidad de fuga, ¿ok? Esta tiene también que está cerrada. El aceite de mi bombo de vacío está nuevo. Entonces, ya la tengo conectada aquí. Esta viene, digamos, de esta manera, sobre sus respectivos puertos. Y la voy a conectar directamente hacia acá, hacia uno de los puertos. Bueno, ya tengo conectado todo. Como pueden ver, una de las mangueras va hacia el puerto de líquido. La otra manguera va hacia el puerto de succión. Y he conectado el medidor de microns. Como pueden ver, el manómetro no está incluido en este trabajo. Entonces, es momento de buscar la corriente de aquí. Para eso vamos a usar el Chiricor. Pueden ver un video que tengo como usarlo también. Y bueno, vamos a encender la bomba. Ya tengo la corriente conectada aquí. Lo que vamos a hacer es encender nuestra bomba de vacío. Y van a empezar a vacío por la corriente. Vamos a ver qué hora es. Son las dos y dieciocho. Ya se están marcando los mangos. Vamos a ver en cuánto tiempo. Vamos a dar cuenta la agenda. Esta es así. A menos de 500 máquinas. Y se lo podemos llegar a hacer. Un video, recuerden que mis videos no son. No son digamos. Planificados o algo. Hechos con sistemas perfectos. Yo nunca sabes si van a llegar a más. Ojalá este video. No son las dos y cuarenta. Veintidós minutos exactamente. Y tenemos 560 microns. Como pueden ver ahí. Este es el micro real que hay en el sistema. Cuando uno usa los manómetros. Digamos. Es lo que sensa en el manómetro por total. No digamos que es incorrecto. Pero siempre es un número mucho más alto. Que el que se sensa allá. Veintidós minutos para llegar a 560 microns. Me parece que está bastante bien. Por lo cual. Bueno. El proceso ha sido digamos. Bastante rápido. Vamos a esperar que ese número baje de 500. Por ahora. Estoy súper satisfecho. Llegando ya nada más a ese número. Pero sin embargo. Bueno. Vamos a darle un poco más de tiempo. Y entonces. Finalizar el video. Bueno amigos. Son exactamente las. Amigos. Son las dos y 53. Estamos ya en 500 microns. El número que estábamos buscando. Así que. No demoramos. 30 minutos. En llegar a 500 microns. Con esta configuración. Ya aquí lo que nos queda. Es cerrar. Estas dos válvulas. Que están aquí. Poner sus respectivos. Usanillos. Y cargar la máquina. Con gas refrigerante. A sus pesos de fábrica. Bueno amigos. Espero que esta configuración. Les pueda ayudar en el futuro. Digamos. 30 minutos. Para dejar a 500 microns. Es excelente. Yo he visto máquinas. Que así. Demorados. 3-4 horas. Y no llegan a los 500 microns. Tienen que dejar a como 7-8 horas. Y a veces. Toda la noche. Rolando. Para que puedas llegar al valor deseado. Así que. En mi opinión. Esta configuración. Está muy muy bien. Será hasta un próximo video. No olvides suscribirte. Darle un like. Si te gusta. Like a Ossi. ¿A ti te gustan los videos? A mi me gustan los videos. Le gustan los videos. A Ossi le gustan. A ustedes espero que también. Saludos. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete!